Chicos, vamos con la última hora del Barcelona y las últimas noticias sobre la muerte de Maradona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar las últimas noticias del FC Barcelona y también de la muerte de Maradona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Y es que chicos, se ha decretado luto en el Camp Nou con las banderas a media hasta por la muerte de Diego Armando Maradona. El Barcelona ha decidido este jueves ondear las banderas del Camp Nou a media hasta en señal de luto por la muerte del ex futbolista argentino Diego Armando Maradona a los 60 años debido a un paro cardiorrespiratorio que sufrió este miércoles. En las instalaciones del estadio, tanto las banderas azulgranas con el escudo del club como también las banderas catalanas y las enseñas de la ciudad de Barcelona han sido izadas a la mitad para rendir un duelo oficial al que fue jugador del Barça entre los años 1982 y 1984. Un periodo en el que Maradona jugó 36 partidos oficiales con la camiseta azulgrana y anotó hasta 22 goles, ganando una Copa del Rey y una Copa de la Liga en 1983. Además de conseguir el trofeo de la Supercopa de España del año 84, el Barcelona ha decidido rendir el homenaje ondeando las banderas del Camp Nou a media hasta, algo que no sucedía desde el pasado mes de junio cuando el gobierno decretó 10 días de luto nacional entre el 26 de mayo y el 5 de junio en memoria de los fallecidos durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19. En otras ocasiones las banderas del Camp Nou ya habían sido izadas a media hasta en señal de luto por la muerte del exjugador y exentrenador azulgrana Johan Cruyff en el 2016, por el fallecimiento del ex técnico Tito Villanova en 2014 o por la pérdida más reciente del expresidente Josep Luis Núñez en 2018. Vamos ahora a ver chicos las declaraciones de Michel Platini sobre la muerte de Diego Armando Maradona y es que el exjugador francés se esperaba ya la muerte del astro argentino. Michel Platini habló sobre Diego Armando Maradona en el especial que le dedicó el diario L'Equipe. Por su fallecimiento, el francés, una de las mayores leyendas de la historia de Francia, lamentó su pérdida pero dejó claro que era una noticia que esperaba desde hacía tiempo. Comentó, es una gran pérdida para el fútbol y una tristeza, pero después de todo lo que pasó en estos últimos años me lo esperaba, me había preparado para escuchar un día en la radio el anuncio de la desaparición de Diego Armando Maradona. Comentó el galo que reconoció que cuando le empezó a ver mal se hizo a la idea de que podía pasar algo fatídico en cualquier momento, aun y así el golpe de realidad ha sido importante. Comentó al respecto cuando le veía hablar o moverse con dificultad, ya pensaba que algo no iba bien, así que te preparas para la mala noticia, pero cuando llega el día te remueve algo en el corazón, en la cabeza, es difícil, llega la nostalgia, la melancolía, reflexionó así Platini. Por otro lado habló de la complicadísima vida personal del argentino que tuvo problemas con el alcohol, las drogas y que estuvo involucrado en varios episodios de violencia doméstica. A pesar de todo, él le echa la culpa a su entorno por no haberle ayudado a superar sus adicciones y comentó, no le reprocho sus faltas, pero a su entorno sí, todos los que estaban a su alrededor se aprovecharon bien y no la ayudaron a recuperarse, afirmó. También habló del Maradona futbolista y del estilo callejero del Delanus, al que comparó con Zidane. Otra leyenda del fútbol comentó, como ya dije hace varios años, lo que hacía Zidane con el balón lo podía conseguir Maradona con una naranja. Como pudo jugar al fútbol podía haber sido también un malabarista callejero. Es un poco como Maradona vivió y como creció siendo un malabarista. Platini volvió a mencionar a Sissou para poner en valor lo que el pelusa era para Argentina, su país natal. El ex del Barcelona del Nápoles es mucho más que un ídolo en su tierra que está profundamente afectada por la noticia de su muerte. Comentó, es el hijo de un país donde el fútbol es rey, así que era un niño rey. No creo que haya tres días de duelo nacional en Francia cuando Zidane o yo no estemos ahí. Por último valoró quién es el mejor de la historia y dejó claro que para él es Johan Cruyff. También comparó a Maradona con Pelé, al que ensalzó. Comentó, es complicado situar a Maradona como el mejor jugador de la historia. Jugué contra él, pero para mí el mejor era Cruyff. También estuvo Pelé, que ganó el Mundial de 1970 y no era un humano, sino algo más. Si la rivalidad Maradona-Pelé existe es por la rivalidad entre Argentina y Brasil y porque en ambos países querían tener al mejor jugador de la historia. Por tanto, esto es lo que ha dicho Michel Platini. Vamos ahora a hablar, chicos, del FC Barcelona y vamos a empezar hablando del rival que tiene el Barcelona por fichar a Melairo Bogarde. La lesión de gravedad de Piqué va a trastocar en demasía los planes de Ronald Koeman en la defensa del Barcelona. Un equipo que está mostrando dos caras totalmente opuestas. En Liga, las sensaciones no están siendo nada positivas para los culés, dado que tan solo han obtenido 11 de los 24 puntos a los que han aspirado. En cambio, la entidad culé ya ha certificado su billete hacia los octavos de final de la Champions League. Por lo que respecta a sus problemas en la retaguardia, a lo que conviene añadir la baja de Sergio Roberto, su chico multiusos, se prevé que el 5 veces ganador de la Liga de Campeones se mueva activamente en el mercado para apuntalar su zaga. En este sentido, da la sensación que dispondría de una interesante alternativa en la Bundesliga, en concreto en las filas del Hoffenheim. Melairo Bogarde, sobrino del mítico defensor, que defendió en su momento los colores azulgranas bajo la tutela de Luvangal, es considerado como una opción de plenas garantías para el eje central de la defensa, un joven talento que también se ha colado en el punto de mira del Milan. Todo ello con la finalidad de anticiparse en su contratación durante las próximas sesiones del mercado. Atendiendo a la información difundida por Tutosport, fuente de referencia en Italia, el actual líder de la Serie A es optimista de cara a llevar a buen puerto las negociaciones con el Hoffenheim por el neerlandés. Asimismo, no se puede pasar por alto que el Manchester City, que acumula un cuantioso desembolso en lo que se refiere a su engranaje defensivo, vería con buenos ojos el aterrizaje de Bogarde en la exigente Premier League. Por tanto, chicos, Manchester City y Milan también al acecho del joven Bogarde. Vamos a acabar hablando, chicos, de Neymar. Y es que con la cercanía de las elecciones del Barcelona, los distintos candidatos van mostrando públicamente sus promesas electorales. Uno ha sido Emily Roushout, el cual no ha dudado en señalar que en caso de convertirse en el nuevo presidente del conjunto de la ciudad condal, cerrará el retorno de Neymar a la ciudad condal. Comentó sobre los fichajes. Ficharemos a dos jugadores top. Uno de ellos es Neymar. Estamos trabajando para traerlo de vuelta al Barcelona. Si retira las demandas que tiene puestas contra el club. Sobre el otro protagonista comentó Esperamos poder anunciar en breve el nombre del otro jugador franquicia que queremos traer. No dejará a nadie indiferente. Tenemos línea directa con el jugador. Sobre el cambio de nombre en el estadio comentó Haremos un referéndum para que el estadio pase a llamarse Camp Nou Leo Messi. Sobre los referentes que puede tener su candidatura comentó Si ganamos queremos contar con Xavi Iniesta y Puyol y plantearles un vínculo firme con el club el equipo y la masía. Sobre el plan que tiene dice Hago esto por ilusión compromiso y experiencia Quiero rehacer el equipo el club y la economía Me dejaré la piel por hacer al Barça otra vez el mejor equipo del mundo Conozco la casa desde hace 5 años y tengo experiencia empresarial Fundé Factor Energía desde la nada Sobre el entrenador dijo respetaremos muchísimo a Koeman pero si no siguiera tenemos cerrado a uno que está en activo y está entrenando a uno de los mejores equipos de Europa y sobre el director deportivo acabó diciendo tenemos al mejor en su puesto pero no podemos anunciarlo todavía porque está en activo por tanto estas son las promesas electorales de Milly Rosout que promete a Neymar y a otro crack nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!